Pisionera de amor, portando colores, me da la luz de brillar Pisionera de amor, sin ligar junto a él, sin pensar nada No hay marcha atrás, pero la historia permanecerá a través de los años A través de los años Arme, ven y no me dejo que te canto No hay marcha atrás, pero la historia permanecerá a través de los años Arme, ven y no me dejo que te canto Ahora, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad No hay marcha atrás, no hay marcha atrás No hay marcha atrás, no hay marcha atrás No hay marcha atrás, no hay marcha atrás Una de las agrupaciones más importantes de la cumbre tropical en México Que con esfuerzo y confianza en su música Lograron conquistar el corazón de miles y miles de mexicanos Conquistando parte de Estados Unidos Atlanta, Las Vegas, Boston, Nueva York, Houston Eventos importantes de música latina En el Benson Square Garden en Nueva York Y el Festival Viva Chicago Primero es un asesor en el Billboard magazine En el disco de oro y uno de platino Premios, furia musical, novela y novela, entre otros Participando en películas, dos fantasmas sin vergüenza Y la última llamada, la hora, una trayectoria Todo un suceso, hoy por hoy Esto es el Calpeche Show Platino de la Paz Que dice, te quiero Hoy y yo, estoy en pie de guerra amándote Eso siempre te hizo tan mujer Si tú me quieres, al menos no mientas Ni manches tu vida Estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú me descargas, yo soy un poquito diferente Porque soy tu amor, yo puedo vivir Y eso es, no me voy a dar una cosa No te cuentes, no te cuentes por todas lo que estás viviendo Es una noche conmigo, yo quiero dormir contigo Pero me abrigo sin todo No me voy a dar una mujer, me voy a dar una mujer Cuéntale a mujer si por favor lo contente suerte Será, 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 ¿quién será? César Cruz, Mario Ponderos, Claudio Rivera, Nacho Ponderos, Arturo Rivera Los iniciadores, Evita Vencia, Rubén Gópez y Rai Espinosa Juntos somos el Campeche Show con Rai Espinosa Juntados en 1980 en la Jota Estado de México El Campeche Show Campeche Show, Campeche Show con Rai Espinosa Juntos somos el 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 Campeche Show con Rai Espinosa Los de mis curados, amados sinceros Viendo por tu río, ser por cero Los de mis desastros, pero de mi piel Friando de pie 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 ¡Sincero! ¡Penso por tu leo! ¡Sofocino! ¡No te he pensado! ¡Pero de mi bien! ¡Penso por tu leo! ¡Sofocino! ¡A tono bebé! ¡Penso por tu leo! ¡Sofocino! ¡Penso por tu leo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!